En una saca, si atacan, la macan Porque la ña se la saca, le suelta los 30 Y eso te deja en la maca Y cuando metamos las tijeras nos vamos a comprar par de haka 80, 500 ingresemos la cuenta Cadena y compré mi herramienta Mi coche pagando cuatro rentas Intentan los falsos, que me caigan el fracaso Yo sé lo que vale un peso, por eso no les hago caso Nuestro del fajo, ¿tú qué sabes de eso? Yo estoy en trabajo, háblame de progreso Usted va a caer como José Ardo que calla de que si no tiene respaldo Yo tengo familia y con ella comparto la gloria Mejor cuídate de tu envidia, porque la vida es una gloria Aquí no hay quien nos ronque, eh, eh, eh Brillando más que una tienda de cartier, eh, eh, eh Aquí somos diablo como Anabel Aparen con si dicen mucho mi nombre Y no existe la envidia, yo la maté, eh, eh, eh No hay quien nos ronque, eh, eh, eh Brillando más que una tienda de cartier, eh, eh, eh Aquí somos diablo como Anabel Aparen con si dicen mucho mi nombre Y no existe la envidia, yo la maté, eh, eh, eh Aquí no hay quien nos ronque, eh, eh, eh Brillando más que una tienda de cartier, eh, eh, eh Aquí somos diablo como Anabel Aparen con si dicen mucho mi nombre Y no existe la envidia, yo la maté, eh, 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 eh Te aparezco si dicen mi nombre Porque sigo siendo el mismo pobre De rodillas me le pongo a Dios Pero me mato con cualquier hombre Atrás del dinero, olvidando delguero Dejando a un lado a todos los traicioneros No quiero amigos que sean embusteros Ni quiero el cariño en el roce de un cuero No empaca Todo lo malo en una saca Si atacan, la macan ¡Suscríbete al canal! Buenas noches gente Buenas noches al canal Buenas noches al canal de AGK Bretones Junior Para serviros ustedes AGK Una vez más En el capítulo 2 Las pruebas de la banda Y su roleo Para todos ustedes Comenzaremos Un saludo a todos Los que estáis Allá Audiencia Buenas noches desde España Desde mi casa Desde mi dormitorio Allá empezamos Bienvenidos a las pruebas de la banda A la vez más Ya está bien ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué pasa? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Dónde se encuentra usted? Estoy en el garaje A ver si Si me sueltan la nómina Y a ver si me entero De cositas, que por lo visto ha habido muchos cambios Aquí en el trabajo y más Pero vamos, que enseguida Los mando a la mierda, porque el trabajo legal Apenas da dinero, esto es una tapadera Me acerco y me cuenta Si, si quieres Vale, ahora voy con el Bugatti Venga, pillate unos buenos 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 Que te lo dejo niquelado Venga, hermanos, nos vemos Venga, hasta ahora Papi 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 Ahí está mi coche, tío El vehículo está en circulación, ¿sabe dónde está? El coche, ¿sabe? ¿sabe dónde está? ¿sabe dónde está el coche? Estará más perdido el coche, que me vea, que pasa guapa Estará más perdido el coche, que me vea, de estará el coche, tío, cago en la puta Y no voy a ir con él, no voy a ir con él, con él este, que tiene un refuerzo ilegal, ¿sabe? Y vaya a ser que me lo quiten y vaya... ¿Qué dices, compi? Bueno, bueno, me acabo de subir un coche y acabo de salir volando, pero bueno, todo bien Todo bien, no es algo normal aquí Sí, sí, ya veo, ya ¿Te cuenta, brother? No, aquí acabo de llegar a la ciudad, estoy buscando hacer nuevos amigos y eso Bueno, ten cuenta, ¿vale? Yo te aconsejo que antes de hacer amigos, que preguntes y te informes bien sobre ello, porque te la pueden dar, ¿sabes? ¿Cómo que me la pueden dar? ¿A qué te refieres? Pues que te puede engañar en el tema negocio y te pueden traicionar, colega, tú mismo, ¿sabes? Yo te digo de bien Ah, no ¿Sabes? A ello a mi rollo Vale, vale, entiendo Venga, manete, cualquier cosa, yo qué sé, nos vemos por aquí, si no, pues me compartes el teléfono, ¿tienes teléfono? Creo que me lo dan, sí Vale, comparte, bro Voy, que tengo que hacer esto, lo de habilitar Face ID, no sé qué Sí, ¿tienes el nombre correcto o tienes el nombre random? Pues... pues no lo sé, espérate Le estoy dando el click para comentar al teléfono y no me va ¿Que se te ha bugueado un poco o qué? Sí, pero te lo saco y lo... No, tranquilo, tranquilo, estamos aquí Comparto yo, si no Es que claro, es que me pone, bienvenido a RB Bonnie Y le doy a comenzar, o sea, lo debe de enviar Y no me... Vale, prueba, tranquilo, te espero Ya ahí te he mandado Ah, bueno, aún no me permite Me permite hasta que no lo saque bien ahí Se te lea, me lea a mí tu número Es que no sé por qué no me va No me sale, colega, si no te lo dejaba pegado ahí Y ya me lo fueras devuelto cuando quiera Ahora, pero mal No sé, ¿vale? Es el no sé Cuando puedas, te vas a tu número Y te pones tu número Aceptado Es aquí ¿Cómo se llama usted, caballero? Te acabo de compartir el contacto Yo me llamo Fernández ¿Fernández? Sí, Fernández, Fernández Vale, ahora voy Vale, Fernández Fon Yo ya te tengo, compadre, ya te tengo Yo también te tengo a ti Perfecto, vale ¿Qué pasa? Buenas noches, caballero Buenas Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí Bueno, acabo de salir volando, pero bien No pasa nada, algo normal Te habrás tomado algo, ¿sabes? Que te has ido para arriba, vamos A ese coche no te subas, ¿eh? Al que está por detrás de la verja esa Yo no me subo a ningún coche Vaya a ser que sea Colegas mío O el mío propio, ¿sabes? Oye, ustedes me hicieron hamburguesa en la mano Sí, sí Y barra, reloj ¿Barra qué? Reloj Distinto Vale, vale, vale ¿Qué dices? ¿Cabes, majo? Pues nada, aquí acabamos de despertar Está bien A buena hora, ¿eh? Hombre, ha pasado la noche con los chavales Ah, eso es bueno Compañía buena Claro, hombre Pues nada, voy a ir a visitar a mi colega al taller Que me tiene algo que decirme Yo voy, yo voy al taller a trabajar un ratillo ¿A cuál trabaja? ¿A Redline? Eh, los Santos Cuts Ah, bien, pues ya me pasaré para allí Ah, bueno, pues ya Allí estaré Vale, su colega, pues nos vemos y no Eso que es, eso que es Uy, uy ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? ¡Bundive! Bueno, 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 bueno Ya, respeta, hombre Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno 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 Hola, gente Hola, gente Muy buenas Usted es agente, ¿no? Es agente, ¿no? Es verdadero, ¿no? Sí Vale, porque hay, hay sujetos que van Que van con los uniformes, ¿sabes? Vaya, sé que Pisa, vente un verso Buenas, agente Buenas ¿Cómo, cómo está, cómo va el servicio? Pues es aburrido, pero bueno Bueno, siempre habrá algo que Sí Bueno Voy a mi cometido, señores Hasta, hasta luego No Sí No, no, sí No, no, no No, no No, no No, no No, no Esto Eso No Sábio No 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 me ha comprado un coche porque está uno desperdigado está el coche desperdigado y ya sabes donde está el coche hey abuelo rata campeón buenas noches señores ahora que estoy aquí solito puedo atendero que pasa campeón gracias por pasarte colega está bueno nos vemos nos vemos abuelo rata vaya bien tete hay que tener ojo para las malas sombras evitar las malas sombras que estoy solico y váyase que me den el el golpe el hijo de la gran voy a dejar dinero váyase que me pillen por banda me voy a llevar solamente 900 pavetes ahí está tú sal de aquí sal de aquí que te meto en un jetazo que te doblo aquí estamos en el coche ok Vamos a coger un cochecito extra Para ir a los sitios como Dios manda Si carga esta cosa Mientras tanto vamos a mirar Que nos dice por aquí los amiguillos De momento no hay nadie Vamos a ver Compactos 5,5,3,2,40,42,5,5 y 3,8 Vamos a ver los músculos Este no 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Ah, pero no quiero gastarme tanto, ¿sabes? Busco mis cuatro puertas Ah, están las cuatro puertas, guapo Estas son las cuatro puertas, ¿no? Sí Cuatro días, todavía no duermo Atravesado, así me la llevo Soy cocaíno, no se los niego No cuesta, ¿no? Blanco de obra, pues como que no Cuando paro y con la plebada Vivo la vida muy a la brava Preocupaciones de nada tengo Porque hasta ahorita no debo un peso Me doy mis gustos al cien por ciento El día que quiera se los compruebo Sacando cuentas lo que ha absorbido En dos semanas ya llevo un kilo De ese analgésico conocido Le pego mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo Va para allá Que guapo, tío Que guapo ¡Ey, Jeric! Saludacos Me alegro de verte, Jeric, por aquí Vamos, mi amigo Ahí va su promo, caballero Vamos a ver el line Vamos a ver el line Vamos a ver el line Hola, estoy buscando a José Se fueron todos para el Vanilla ¿Es José incluido? Creo que sí ¿Usted no será Lolo? No, Pepe Pepe Lucio Pepe Dímelo Escuchame, yo conozco a Pepe Pero usted es otro Pepe, ¿no? Sí, yo soy Pepe Lucio Me llamo yo Ah, vale Ah, vale Buen servicio, si no Muchas gracias, copia Vale ¿Hay movida aquí o qué? Está bastante tranquilito hoy Por lo menos por aquí, por el taller No sé cómo estará la subida por ahí Pero por aquí está tranquilita Sí Estoy buscando a mi colega José Que he quedado aquí Pero se ve que se han ido en grupito, ¿no? Sí, es que estaban aquí hace nada Y ahora, desde que salió el anuncio de que inauguraban el Vanilla Pues a ver cómo iban aquellos Bueno, pues yo creo que voy de gala para ir al Vanilla ¿Tú qué crees? Vas perfecto, copia Vas... Vamos, espintado Y era por tu parte Vale, vamos Es que vamos Te salí Te vino cuadro Vamos ¿Dónde queda Vanilla? Voy a buscar Voy a buscar en el radar Eh... Pues Aparte que me he fumado un petardo y... Y veo nublado ¿Tú te crees que me hace falta en gaza? A ver, eh... Estoy a ver si te lo encuentro Acu... Acu... Un momento... A ver... Pues nada, que no le da la gana de salir el mapa, tacho Espera, te digo, ahora voy a... Lo mismo lo espero aquí, que me lleve él, ¿sabes? Porque se está haciendo de día ya y todo Ya me ha salido, ya me ha salido ¿Te ha salido ya? Sí, a ver Vanilla, ¿qué queda al sur o qué? ¿Qué es del lugar de copas? ¿Qué es donde las copas? Es que hay varios, hay varios Muy... Sí, es uno de ellos, pero hay varios Porque... Está el Bahama Que ese sí se sabe cuál es el de memoria Pero... El Vanilla de memoria no sé Bueno A ver si lo veo Si no lo llamo y... Ya está, eh Yo creo que acabas antes Vaya A ver Me acabo de despertar ahora y... Y estoy un poco... Tontaina, ¿sabes? Hasta que no me tome algo... Fuerte Voy a llamarlo Este se ha pirado Este se ha pirado a dormir Se ha pirado a dormir Me da... Copi, ¿me oyes? Sí, dígame Me da que es el que está dentro del código postal 9076 9076 Pues nada, voy para allá Voy para allá, si no El que está... El que está por... ¿Cómo decirte? ¿Sabe dónde está el Badula que es central? Sí ¿La discoteca que hay por ahí metiéndote en un callejóncito? Pues no, pues no soy... No he pisado eso nunca, ¿sabes? Porque como estoy casado, pues no... No suelo pasar por esta gente Por esos lugares A ver, ¿cuándo queda la alegría al cuerpo? Vaya... Vaya sé que esté por aquí la mujer ¿Sabéis? Pues nada... Pásate por ahí que... Creo que es por ahí Pues nada, Pepe y su colega Encantado Igualmente, compi Venga, nos vemos por aquí ¡Gracias! 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 va a durar que es entrar, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, si, no, si, a ver esto que es, aquí, todos los tatuajes, es mejor buscarlo así, por aquí, discoteca Bahama, mamaca, Abama, no, 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 ah, ya se me roto, está cerrado, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Bueno ahora te comento si me acerco para allí y te comento si quieres. Me ha colgado. Bueno va... Gracias. 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 mamá de un espíritu o algo pero compró pero si muerto no puede ser móvil pero que me han revivido los de arriba sabes lo que te digo yo claro porque a mejor si es el alcalde o algo será porque me ha matado un suspiro atacado después más solo sí bueno es que nos observan sabes desde arriba nos observa hay que guardarle sobre todo respeto y a lo mejor alguna cosa que no nos gusta por nos castiga de esa forma es como si fuera castigo de dios ya tengo decir pues no sé no sé qué raro habrá hecho usted pero pero no sé en todos los que necesitan de vivir pintando a valer ha sido a ser verdes ha sido el mundo que él ha dado por te ha pillado a ti y si has visto la noti no? si si la vi pues nada bueno ya te ha revivido el muchacho el dios digo perdona el dios supremo de aquí si pues sígueme explicando sígueme explicando por los medios pues nada pues mira me estaba haciendo un tatulo que como me ha llamado me he tenido que salir dos veces déjame hacerme un tatuaje que me hace mucha ilusión que parezco un cuerpo un bebé y ahora voy para allá para el line estoy en el si me pasa a recoger que no tengo vehículo ni nada estoy donde el coche donde donde se compran los coches si justo hay dígame otro el nombre el nombre de aquí es parcela parcela no se espera 18167 8167 no? si de acuerdo ahora voy para allá un segundo vale venga vale ahora puta se escucha vamos a buscar muchos chicos este mientras carga o no carga vamos a ver está en el chat todo muy parado bueno no me preocupa no voy a llorar tampoco vamos a hacer alguno voy a ver que nos dice por private nada por private nada el coche se ha ido a dormir a ver voy a mirar el mapa donde se encuentra el muchacho este nuevo 8.1 ha dicho 8.1 no? es aquí está es aquí está abajo abajo arriba abajo ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Junior? ¿Qué dices? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Escúchame, vamos a un lugar a hablar sobre todo. ¿Cómo estás? Vale, vale. ¿Cómo es el cinto, Junior? Dígame. ¿Cómo es el cinto? No te entiendo, bro. El cinturón, el cinturón. Ah, no, no. Aquí no hay. Ah, mira tú por dónde. Vamos a un lugar. Voy a buscar un lugar apartado. Vale, vale, vale. Mira, espérate. Escúchame. Aquí puedes trabajar legalmente en varios oficios. Como ve, hay una oficina de oficio, ¿de acuerdo? Y luego en los talleres puedes pedir trabajo que te piden una examinación de a ver si eres apto para el oficio, ¿de acuerdo? Vale. A ver, ahora ilegalmente, pues puede hacer muchas cosas. Puede farmear, pero claro, tiene sus consecuencias. Eso siempre está vigilado por una y otra banda. Y bueno, siempre los puntos calientes están vigilados porque las bandas lo que quieren es que no se enriquezcan las demás. ¿De acuerdo? Total. Que usted, si vas con buena mano, podrás crecer como persona y como... Y tener sus propios beneficios. Tu economía irá hacia arriba. Siempre a cuando tengas, pues, una protección o... O usted mismo, sabe, ya verá lo que le pueda pasar a su persona. Bueno, de acuerdo. Yo le explico. Yo le explico. Sobre todo, no andes por las calles generales a la vista. Porque te ven solo y te puede pasar algo, ¿sabes? Y el dinero, en lo justito encima. Vale, cero. Bueno, cualquier cosa, vaya a ser que necesite algo, por ejemplo, un vehículo. ¿Tienes vehículo? Una moto, creo que me ha comprado uno, Sánchez. ¿Tienes carnet? Sí. El carnet de moto, ¿no? No me ponía carnet de moto, me ponía carnet de moto. Bueno, bueno, es que después de darle a la opción carnet, te sale el carnet de coche y carnet de moto. Y luego es de camión. Ah, vale, pues me lo tendré que sacar en la moto. Bueno, usted puede guardar a moto en el garaje, que no hay problema. De acuerdo. Le recomiendo que vaya usted siempre en coche, porque el coche te dota de una protección legal, que usted se puede beneficiar, vaya a ser que en la sartén. ¿De acuerdo? Vale. Y bueno, conseguir un arma es, a no ser que sea un arma blanca baratita, lo más barato que hay es 10.000 y 15.000, que son un pincho y un palo. ¿Y tú sabes dónde conseguir armas? Bueno, tengo un contacto que, la verdad, que es el dueño del AMU, y las vende a un precio considerable, que yo veo, dudo que usted tenga para un arma, la verdad. ¿Cuánto sale? 120, 125, 127, si te rebaja algo, 120K. Uf, y tú, te voy a hacer una pregunta arriesgada, ¿vale? Me acabo de jugar. ¿Ustedes trabajan en banda? Yo ahora mismo acabo de incorporarme a una banda, de acuerdo, estoy esperando a que mis socios se levanten y a incorporarme para hacer las pruebas pertinentes, que son recurrentes. La cuestión es que, igualmente, aunque tenga que hacer las pruebas, estoy dotado para ello, porque me uní con ellos y me dieron el visto bueno. Y, en fin, aquí estamos, a ver si vuelven de la dormilona. A mí me interesaría entrar en una cosa así, ¿vale? Pues le podría presentar, si ven ellos pertinentes, le podría hablar de usted y, bueno, y sobre todo necesitaría hacerle unas preguntas, unos exámenes y, sobre todo, fidelidad, ante todo, fidelidad a la banda. Eso lo tengo. Tú me vas a hacer las preguntas que quieras. Bueno, le presentaré al segundo en mando y que él hable con el primero. Y, bueno, total, la cuestión es hacer las pruebas pertinentes por escrito, por vía escrito en DS. ¿Usted tiene DS? Sí, se lo puedo dar si quiero. De acuerdo, eh, total, que, eh, lo que está hablando sobre el tema de, 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 hostia, vamos al coche, vamos al coche, que me lo quitan. Sí, sí, mejor, porque. Espérate, que el ambríñelo. Bueno, entonces usted. Espera, que apago el coche. ¿Puedo comentar sobre mí, no? Eh, si yo le puedo comentar en cuestión de, del tiempo que vea necesario, primero déjeme, déjeme terminar mi gestión. Y yo le recomiendo que tenga cuidado sobre todo, que nunca, si es posible, nunca vaya solo. ¿Me escucha bien, no? Sí, 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 me escucho perfecto. Vale. Eh, pues eso, que, que no se fíen mucho, ¿vale? Los que, los que le ofrecen, un trabajo, eh, tú cuentas que a la larga te van a, te van a usar como un trapo, y te van a tirar. ¿De acuerdo? Eh, elija bien las amistades. Elija bien, en el bando que quiera, que quiera estar. Y bueno, eh, con confianza, eh, puedes confiar en mí. Y, y bueno, lo que le puedo decir es una, unas recomendaciones y consejos. De aquí yo soy, para usted, Junior Bretonet. ¿De acuerdo? Y, bueno, eh, el tema de las armas, pues ya ves que puede empezar por un, por un palo pincho. Y aprender y practicar, ¿de acuerdo? Que, aún no obstante, el que te venga, pues, le metes tú primero antes que te venga, ¿sabes? Que, siempre tienes, tienes que leer las intenciones de los movimientos cuando se aproximen a usted. Y, y, y nada, y está siempre alerta. Siempre, el dinero lo justito encima. Siempre, siempre está alerta, siempre está alerta. Vale. Siempre tiene, pretendido hacer algún movimiento o gestión. Y eso, por lo de la banda, pues, le podrá comunicar a los, al segundo y al tercero. También estaría bien que el tercero se informe. Vale, pues, si quieres, cuando, cuando ellos se despierten y tú puedes ir a mi discusión, me llamas a mí, yo estoy. Sí. Y, si podemos llegar, y yo. Claro, eh, yo tengo su número. Bueno, eh, puedes confiar plenamente en mí, que soy un hombre legal, aunque estemos en este mundo de idiotas. Eh, hay personas que se merecen un mínimo de, un mínimo de confianza, a no ser que te demuestren lo contrario. Opino lo mismo. Bueno, pues, si quieres, vamos a, vamos a ir a, al garaje central, y vemos el movimiento que hay por allá. Márcamelo, por favor, que voy a mirar el de ese. ¿Usted? ¿Usted, eh, compi? ¿Fernández? Eh, si está hablando, no, no se lo escucha, eh, entonces. Eh, te voy a decir, ¿tienes el desabierto? Yo, sí, sí. Mire, mire usted, apunte, apunte estos dígitos. ¿Qué, capito? Si no, escribe por el general de, de arriba, en el punto. Voy. Vale, pues, a ver, si me, me agrede. Pate, que tengo tantos, tantos, tengo mucho, mucho DS y, pues, encontrar, a ver, general, en serio, general. Bueno, en general como que no lo veo. Eh, algún apartado, dime, escribe, escribe dos puntos por algún apartado y me dice. A ver. A ver, un segundo. Sí, sí, tranquilo. Cuatro. ¿Qué, la verdad? Gracias. ¿Te llamas tú aquí? Y allí con más tranquilidad te lo miro. ¿Te llamas tú aquí? ¿En dónde? ¿En Discord? No, me llamo... AGK Bretone. AGK Bretone, espera. Junior, acabado. Me está atendido, mi mamá. Marcos, vamos, mira el otro. Yo he encontrado que lo te he puesto en el chat. Pone global, un apartado con el chat. He puesto tres puntos. A ver... Ahora lo busco ¿Te marco el garaje central? Sí, márcame el central No me deja por la marca, si la puedes quitar y te la pongo Hola Hola, estoy aquí Que te escucho un poco... un poco raro Pero nada, eso que si puedes quitar la marca y... para poder ponerla de garaje central Ahí estamos, eso es Vamos para allá Tú dois Q ¿Quiénes? ¿Qué Quanti Ya ¡Suscríbete! 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 Pues espérate a ver si puedo pasarte eso Sí, sí, está en el chat Con el chat ¡Suscríbete! 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 Dígame, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho Dígame tu dígito con el... ¡Ale! 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 ¿Qué haces? ¿Mi dígito de... de Discord? Sí Pero te tengo que decir el nombre y el dígito Sí, es un nombre corto Y... Y luego creo que tiene cuatro números Vale Pon sin mayúsculas Raico ¿Y? ¿Con... con K? ¿Pero de letreo? No, Raico con K No, no, con P Vale Raico Y 6188 Sí, 1... Con el hashtag, ¿no? No, no, sin hashtag No, no, sin hashtag En plan, pones Raico 6188 Y sin hashtag En plan, le das al enter Sin ningún hashtag y ya está Raico, dígame Raico, ¿qué más? 6188 Que le das al enter sin el hashtag y ya está A ver, me suena tío, no me sale aquí ahora Me sale Te lo... te lo escribo por aquí, mira En plan, le das al enter No, no, no... Aquí lo hacéis Claro Solo... No, no, no... Hasta el perro ¡Vamos! ¿Dónde? O que... te van a ponerte... Eso es... Tengo tantos... Tengo tantos servers que... Que... Te sale ahí... ¿no...? Arriba en el chat En el chat En el chat de YouTube Es que no encuentro los contactos del server, claro, del server de la ciudad. O sea, tú le das arriba a la izquierda, en donde los mensajes de los amigos. Arriba a la izquierda. ¿Dónde gustaríais? Y después le tienes que dar a una personita con un más. Te tiene que salir por la derecha, por arriba. Sí, añadir a amigos AMD, ¿no? Sí, y le das ahí y pones el nombre que te acabo de escribir aquí en el chat. ¿Raiko? Bueno, Raiko, 8-1, ¿no? 6-6-1-8-8. Sí, pero es que no me deja. Es que es R-A-Y-C-O. Coño, claro. Pero igualmente no me deja crear un mensaje, mensaje nuevo. Dime, dime tú y yo que creo que te escucho. ¿Habla? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Es que yo no tengo doble monitor y no te puedo escuchar su tabuleo. Vale, a ver, serios PM, repeme. Es que no me deja. ¿No te dejo entrar? Estoy en bienvenida, nada, tampoco. ¿En verificación? ¿Te sale verificación? Verificarse. Sí, pues dale a ese. No me deja, sale un... ¿En qué? Sale un... No puede, no puede... No puede registrar desde sale. No, que no puedo escribir. Espérate, a ver, claro, porque será por verificación, no sé qué. Estoy en... Ah, vale, espérate. Eh... Dígame usted, a ver, control, evento, sorteo, encuesta, discos, rol, streamer. ¿Dónde has escrito usted? ¿En chat? Yo en chat, sí, sí, sí. Vale. Para terminar, tres puntos. Vale, ok, tuve tres puntos. Ahí te voy, ahí te voy a estar. Te acabo de escribir y te acabo de mandar solicitud. Te veo, te veo. Prohibitú, canario. Sí, canario. Vale, brother. Acepto. Y... Para nada, cualquier cosa me comentas por ahí, si no. Eh... Vale, vale, pues tú me avisas, si no, por Discord también. Sí, hombre, claro, claro, hombre. Eh... ¿Ya se retira usted? Yo no, yo no. Bueno, a ver, voy a llamar... Llamar a si está... Mi jefe. Vale. ¡Papá! ¡Papá! Tu calla ha sido enviado a un sistema de voz automático. 4, 8, 0. Pues nada ¿Quieres que te compre un pincho? ¿Un pincho? ¿Quieres un pincho? No, no, estoy bien, tengo panes ¿Quieres una radio? ¿Una qué? ¿Una radio? Radio, pues, pone... ¿Ya tengo él? Perfecto ¿Tienes hambre? No, estoy full, full comida Pues... Yo no sé lo que haces, tíos, chavales Es porque he venido aquí a ver si hacíamos grita Claro, claro, esa es la cosa Que yo no me sé ningún... ¿Me podría poner a buscar puntos? Lo que sí, tú me estás diciendo que están llenos de bandas Pues me van a entrar Y bueno, tienes que... Te digo Tienes que ir a los puntos calientes Tienes que ir con máscara Sí, máscara tengo, mire Vale Y sin gafas Sin gafas Y sin... Sin pendientes Sin auriculares Ni nada de eso Porque eso es... Eso es... Antirreglamentario Sí, sí, yo no tengo nada de eso De acuerdo Bueno, si te conoces a algún punto Podemos ir a ver Si nos han acercado Uff, si solo... Solo ir a acercarte Y como vayas solo Te atraca... Te... Te cogen de... De machaquilla, eh Cuenta, eh Si quieres ir al paintball Que está aquí al lado Ahí a pegar los tiros Sí, de mientras, si quieres Espérate, que guardo el coche main Guardo el buga Vale, vale Te espera Y aquí en la esquina Crea, crea sala Es que acabo de averiguar Cómo funciona ¿Sabe o qué? Ehm... Esa es la de Billy Guy Billy Guy, a ver La verdad es, ¿no? Espérate a ver En salas personalizadas Espérate a ver Se acaba de hasta loco Escucha, no me deja entrar Pero no te... Pero no te pone Arriba de Players vs Players ¿No te pone escala personalizada? Ya, porque se me ha quedado esto Mitad-mitad Se me ha quedado Mitad-mitad Ni puede hacer Una cosa ni otra ¿No puede hacer nada? Que va El he entrado tres veces Y... Y se ha quedado como... Como Gatti, ¿sabes? Te llamo Discordia Y te lo arreglo No, no te preocupes Si no, ya... Si no, otro día le metemos caña Compare Vale, vale Escúchame Eh... Espérate un momentico Espérate un momentico, ¿eh? No te vayas Sí, 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 estoy entrando, ¿no? Vale ¿Sabes lo que pasa? Que estoy... Estoy en libre Estoy en libre y... Estoy mirando a ver si había alguien ahí chafordeando Vale, vale Mmm... ¿Quieres dar un paseo peligroso? ¿A dónde? ¿Un paseo peligroso? Venga Mmm... Escúchame que si no tenemos que naja corriendo, ¿eh? Ah, con el Bugatti, ¿eh? Vale ¿Qué pasa? Vámonos 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 Suena ¡Suscríbete! 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 Mira, te voy a enseñar una cosita, pero me la juego, ¿vale? Me la estoy jugando, porque, vale, vamos a un sitio, vale, no pasa nada, se arregla, se arregla. Estoy mirando el mapa, que estoy mirando, estoy mirando el mapa. Sí, sí, vale. ¿Vale? Está pensando, ¿eh? Aquí te dicen que te bajen, no te bajes del coche. ¿Lo marcaste? No, no, porque vaya a ser que me estén observando. Vale, vale. Mira, vamos a pasar, pero ni siquiera vamos a... Creo que sé más o menos dónde me dices. Creo que soy tuyo, ¿sabes? Mira. Mira. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Vale, vale. Mira, aquí a mano derecha, punto caliente. Es que no hay nadie, ¿no? No, no parezca que no, pero sí. ¿De acuerdo? Vale. Aquí... Es... Ni muy caro, ni muy... ni muy barato. Es algo... De farmeo. Pero es muy peligroso, ¿de acuerdo? Perfecto. Aquí... Aquí hay que venir con cuidadico. Pero aquí, aquí exactamente que hay, meta o lo de eso. Exactamente. ¿Meta? Sí. Los barriles esos, ¿no? Exacto. En verdad, en verdad, si no hay nadie te renta farmeo algo. Un segundo, voy a mirar una cosa. ¿Quieres...? ¿Te la quieres jugar tres perillos fuera? Venga, que yo no tengo nada. Venga, pues no tienes nada que perder. Venga. Jordi. Venga. Sí, sí. ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para! ¡Para qué! ¡Para! ¡Para que! ¡Para! 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 Ni ver una película todos los días hacen lo mismo tío. No dice. No voy a ver una película. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.